En estado crítico, ministro Mota Domínguez informó que cota del embalse del Guri disminuyó 22 metros. Sentencia del miedo, así califica presidente de la Asamblea Nacional decisión del TSJ que limita funciones del Parlamento. Intervención ante la ONU, canciller Delcy Rodríguez denuncia bullying internacional contra Venezuela. Apuesta por las firmas, gobernador Capriles dice que la vía para revocar el mandato presencial debe ser el referéndum. Sin piedad, un frutero y un obrero entre las víctimas de la violencia. Como la huellavera, Congreso descarta al socialista Pedro Sánchez como presidente del gobierno español. Tropiezo en la altura, los guerreros de la montaña no pueden en su visita a la paz. Estreno, dúo se reencuentra y lanza su video musical En Esta No. Podemos escribir un verso que describa nuestro amor En esta no, no nos toca caminar el mundo Noticiero Benevisión Noticiero Benevisión Información justa y balanceada 6 de la mañana, 51 minutos Amigos, sean todos bienvenidos a la emisión matutina de Noticiero Benevisión Amigos, muy buenos días para todos Hoy es jueves 3 de marzo de 2016 Y vamos a iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo Para conocer cómo amanece Venezuela Y vamos a hacerlo en los estados Monagas y Táchira Con información en materia de salud Vamos con nuestro primer contacto, Betsy Betancourt Adelante Betsy, buenos días Buenos días, en el estado Monagas Amanecemos desde el hospital Manuel Núñez Tobar Donde pacientes denuncian negligencia médica en el área de sala de partos Uno de los casos más recientes denunciados Fue el de una joven de 20 años Que ingresó el pasado lunes al hospital central del estado Para tener a su primer hijo Sin embargo, familiares aseguraron Que debido a la falta de atención oportuna Por parte de los galenos El neonato murió y la madre se encuentra en grave estado de salud Por tanto, el director del centro hospitalario Doctor Luis Briceño Manifestó que existen deficiencias en el área Debido a la falta de suturas y equipos En el estado Monagas En alianza con TV Plus Betsy Betancourt, Noticiero Benevisión Hola, buenos días 36 efectivos de PoliTachira Y 4 profesionales de la salud Entre ellos, un neurocirujano Dos traumatólogos y un psiquiatra Serán investigados por la Fiscalía Tras irregularidades en los reposos médicos Mientras que otros 248 funcionarios Serán reintegrados a sus labores Por inconsistencias en los permisos Presentados a causa de supuestas enfermedades La solicitud de revisión fue hecha por la misma directiva de la Policía Regional Y fue ejecutada por el Vice Ministerio del Sistema Integrado de Policía Bicipol En Táchira, Marina Eglot, Noticiero Benevisión Muchísimas gracias Marina Y nos vamos ahora al estado de Huarico A Falcón, Portuguesa y Anzuategui Con información del sector transporte Nuestro contacto a esta hora es para Eliezer Hernández desde Huarico Buenos días Eliezer, adelante Hola, buenos días En el estado de Huarico Amanecemos en el terminal central de San Juan de los Morros Acá los transportistas aseguran que ante los recientes aumentos de la gasolina Y también de los repuestos Necesitan cuanto antes estudie la posibilidad de aumento de los pasajes Tanto en las rutas urbanas como suburbanas Dicen que el costo actual no cubre las expectativas Y también las situaciones que deben cubrir día a día Solicitaron además que sean reforzadas las medidas de seguridad Así como también la reparación de las carreteras tanto urbanas como suburbanas de esta entidad Desde San Juan de los Morros en el estado de Huarico Eliezer Hernández, Noticiero Benevisión Transportistas del municipio Colina se reunieron con autoridades en materia de transporte Para establecer un posible aumento en el pasaje William Ponce, quien es coordinador del área de transporte en esta jurisdicción Explicó que los choferes exigen un incremento en el 70% Sin embargo estarán realizando asambleas con los usuarios para definir la tarifa Que podría entrar en vigencia a partir del 15 de marzo Informó que serán sancionados aquellos transportistas Que cobren el pasaje con el aumento aún no oficializado Desde Sol Televisión en el estado de Falcón Natalia Hernández, Noticiero Benevisión Buenos días, amanecemos en el estado portuguesa Con la denuncia que realizan usuarios que llevan tres meses A la espera para adquirir cauchos para sus vehículos Denuncian la forma de cómo se está llevando a cabo el procedimiento de venta Por parte de los encargados de los establecimientos Mencionan que a diario deben anotarse en un listado Situación que califican como absurda Ya que no son tomados en cuenta para obtener este producto Piden a las autoridades tomar cartas en este asunto Desde el estado portuguesa Yesenia Marchand para Noticiero Benevisión Buen día, en el estado de Ansuati Informamos que transeúnte denuncia en el mal estado de la vialidad En la calle Buenos Aires de Puerto La Cruz Lo que genera un fuerte congestionamiento Así como daños en los vehículos Los conductores manifiestan que son varias las calles que se encuentran en mal estado En el casco central de Puerto La Cruz Por lo que le hacen un llamado a las autoridades locales Para que se aboquen a esta problemática de vialidad Desde el estado de Ansuati y Nina Martínez Noticiero Benevisión Muchísimas gracias, Nina Martínez Amigos, y ahora vamos para los estados Trujillo, Carabobo y Lara La información que tenemos allí se registra en materia económica Primer contacto es para Rainjira Briseño Quien nos comenta sobre el plan Matacola en la entidad Buenos días, Rainjira, adelante Buenos días, amanecemos desde el estado de Trujillo Donde consumidores ven exitosa la reactivación del plan Matacola En 30 establecimientos comerciales Sin embargo, hay quienes no están de acuerdo Con la venta de alimentos a través de sorteos Algunos opinan que esta logística Deja sin opción de compra a muchas personas De TV Trujillo, Rainjira Briseño Para Noticiero Benevisión Buenos días, acá en el estado de Carabobo Trabajadores de la empresa del estado Café Madrid Que abastece el 45% del mercado interno nacional Aseguraron que la planta está paralizada Por falta de materia prima Informaron en el año 2013 El 100% de la materia prima que requerían Era de producción nacional Y esto fue disminuyendo poco a poco Hasta que en el 2015 Toda la materia prima era importada Considera que se debe hacer una revisión de precios Del café Ya que producir un kilo de café Salen 524 bolívares Y el precio de venta al público Está fijado en 42 En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Benevisión Muy buenos días En el estado de Lara Sector licorero Se declara en alerta Debido a la baja productividad De la industria cervecera En el país Por no contar con la cebada y lupo Materia prima fundamental Para la fabricación de estos productos Así lo señaló el presidente De esa cámara En la entidad Douglas Sánchez Quien aseguró Que esta baja en la producción Y comercialización Podría afectar miles de empleos Directos e indirectos Sugieren que para solventar esta situación Debe establecerse Un diálogo Entre el gobierno nacional Y el sector privado Desde el estado de Lara En alianza Compromar Televisión Deciré Escobar Noticiero Benevisión Muchísimas gracias Deciré Nos vamos ahora Al estado Miranda Con la información más destacada Hasta esta hora Alberto Rebeto Listo Adelante Alberto Buenos días Buenos días Gracias por el contacto En el estado Miranda Protección Civil Realizó la inspección De zonas vulnerables A fin de realizar El plan de lluvia 2016 En total 128 puntos Fueron localizados La información la suministró El secretario de prevención En la entidad Víctor Lira Acotó que 40 pertenecen A Barlovento 30 altos mirandinos Y 33 al eje metropolitano Siendo el primero El de mayor vulnerabilidad Acotó que durante esta temporada De sequía Se debe realizar El trabajo preventivo Y limpieza De drenajes y ríos A fin de evitar situaciones De riesgo Durante la temporada De lluvias Desde el estado Miranda De Alta Juición Alberto Rebeto Noticiero Benevisión Muchísimas gracias Alberto Rebeto Y vamos ahora Para el estado Zulia Para conocer Cómo maneja esta entidad El primer contacto Es para Jenny Soto Adelante Jenny Buenos días Buenos días En Zulia Docentes del Liceo Nacional Doctor Rafael Antonio Belloso Chacín Denuncian que nuevamente Han sido víctimas De la delincuencia En al menos 16 oportunidades Han sido visitados Y en esta La más reciente Se robaron las cajeras Y el cableado eléctrico Dejando el 85% De la institución Sin electricidad Libros Pizarras Sillas Aires acondicionados Y hasta los candados Se han llevado A los delincuentes De 17 salones Solo 8 Se encuentran funcionando Pero sin luz Y es por ello Que docentes Exigen la intervención Urgente De cuerpos de seguridad Y autoridades educativas Para continuar Impartiendo conocimientos Desde el estado Zulia Jenny Soto Noticiero Benevisión El ejecutivo regional En conjunto Al empresariado privado Inauguró la tercera etapa Del paseo del lago Ubicado en la avenida El milagro De la capital zuliana El gobernador Francisco Eras Cárdenas Informó que este parque Recreacional Permitirá a propios Y visitantes Disfrutar de la naturaleza Y del lago de Maracaibo La obra está construida Sobre una superficie De 2 hectáreas Contará con 200 puestos De estacionamiento Lagunas para riego Baños Puntos de hidratación Un espejo de agua Y una fuente Con un muro tipo cascada Además de caminerías Que se comunican Con el hotel Beneturo Desde el estado Zulia José Leonardo Nava Noticiero Benevisión Muchísimas gracias José Leonardo Nos vamos ahora Al estado de agua Con una jornada De trabajadores No dependientes Que se realizan En la entidad Darwin Vázquez Patiño Nos trae la información Buenos días Darwin Adelante Amigos televidentes Buenos días En materia informativa Desde el estado de Aragua Le comentamos Que se realizó Una jornada especial Para los trabajadores No dependientes Esto como parte Del registro de los trabajadores En el sistema de seguridad social Obligatoria Los trabajadores no dependientes Son los que en el ejercicio De la actividad que realizan No dependen de algún patrono Entre los que destacan A más de casa Motorizados Taxistas Peluqueros Carpinteros Entre otros oficios Los estados Carabobo Huarico Cogedes Yaracuyi Munagas Se incorporarán Próximamente En este registro Desde Telearagua Darwin Vázquez Patiño Noticiero Benevisión Muchísimas gracias Darwin Y finalizamos Nuestro recorrido informativo Por el país En Delta Con información En materia deportiva Allí nuestro compañero Ángel Marcano Nos va a comentar Adelante Ángel Buenos días Buenos días En esta entidad Se realiza el primer congreso De ciencias aplicadas al deporte Con más de 400 participantes Está dirigido por representantes Del Comité Olímpico de Venezuela En conjunto con el gobierno regional A través del Instituto de Deporte Con el fin De dar cursos De gerencia deportiva Biomecánica Organización de eventos deportivos Entre otros Esta jornada Se está realizando En diferentes estados del país También se expondrá Sobre la importancia Del periodismo En la gestión deportiva nacional Desde Tucupita Te viene a cámara De Héctor Martínez Reportó Ángel Marcano Para el noticiero Benevisión Muchísimas gracias Ángel Cambiamos de tema El nivel del agua Del envase El Guri En el estado de Bolívar Ha descendido 22 metros El ministro de Energía Eléctrica Luis Mota Domínguez Calificó la situación Como crítica Luego de realizar Una inspección A la represa Nuestra compañera Mayerlin Carvalo Nos amplía la información El ministro Luis Mota Domínguez Acompañado de buzos De la Corporación Eléctrica Nacional Y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Encabezaron la operación Agua Divina Donde a través De una inmersión De 30 metros Pudieron constatar Las condiciones Y nivel del agua De la central hidroeléctrica Fenómeno El niño ha golpeado Fuertemente El Guri Desde su cota inicial Que es 271 Hasta la cota Que ha alcanzado Ahorita Han bajado 22 metros Es decir Estando el Guri A 249 En una situación Bastante crítica Podemos decir Que la primera Boca toma de agua En la casa de máquinas Número 1 Se encuentra A 238 Es decir Que eso nos está dando 11 metros Desde la superficie Nos queda de agua En el Guri Mota Domínguez Desmintió Que el racionamiento Eléctrico En el país Se deba A falta de inversión O mantenimiento Y otras que tenemos Por supuesto Pues son 1000 megavatios Nos va a dar 90 megavatios Entrada En el estado Lara Pues ahí se está comprobando Que hubo inversiones ¿Por qué? Porque una termoeléctrica No se hace un día para otro Una termoeléctrica Tiene por lo menos Un promedio De 4 años de construcción El ministro Luis Mota Domínguez Aseguró que se está haciendo Un esfuerzo sobrehumano Y una excelente administración Del embalse de Guri Ya que este se ha visto Afectado fuertemente Por el fenómeno natural El niño Asimismo hace el llamado A todos los venezolanos A contribuir Y hacer un uso Eficiente y racional De la energía eléctrica Desde el estado Bolívar Romayerni Carvalho Noticiero Benevisión Para el presidente De la asamblea nacional Henry Ramos Ayub La sentencia Del Tribunal Supremo de Justicia Que delimitó Las funciones contraloras Del Parlamento Busca proteger A funcionarios corruptos E ineficientes Y despojarlos Del deber de rendir cuentas Manuel Covela Nos cuenta más Esta sentencia No tenemos ninguna duda En calificarle Como una sentencia Del miedo Así inició la respuesta De la primera autoridad Parlamentaria A la sala Constitucional Del máximo juzgado Cuyo fallo Aseguró No inhibirá La cámara De cumplir Sus deberes Constitucionales Denunció una emboscada Judicial Contra el poder legislativo Es lo único Que está Sosteniendo Con artificios Con artilugios Pseudo jurídicos E inconstitucionales A un gobierno Que se está Derritiendo Por su corrupción Y por su ineficiencia Que piensen En el país El daño No se lo están haciendo A la asamblea Porque nosotros Vamos a seguir adelante Nosotros tenemos El respaldo popular Que piensen En el país Que es mucho más Importante Que todos nosotros Más importante Incluso Que quienes Circunstancialmente Ocupan cargos En las diferentes Ramas del poder Público Eso es lo que Está en juego La gente Ramos Ayub Recomendó al máximo Tribunal Que se revise A sí mismo Y al sistema De justicia Usted sabe Que avergüenza Este país Que ese tribunal Afanoso Para unas cosas Y remiso en otros Permita que el 98% De los delitos Que se cometen En Venezuela Calificó como torpe Que el TSJ Haya dictaminado Que su única iniciativa Legislativa Sea para leyes Del ámbito judicial Eso es embuste Pero que lerdos son Que lerdos Lo que dice Es que Solo en esa materia Pueden tener competencia O sea ellos no pueden Por ejemplo Proponer Una ley Sobre desarrollo económico Ni una ley De viviendas Ni una ley De producción nacional Ni nada por el estilo Le extrañó Que la sala Constitucional No incluyera En su sentencia La facultad Parlamentaria De moción de censura Sobre el vicepresidente Y los ministros Pues emitiremos La moción De censura Y aún Con mayor razón Por la renuencia Del funcionario A defenderse Y a comparecer Es que es tanto El temor Que no se atreven Ni a defenderse El presidente De la asamblea nacional Invitó a los ciudadanos A seguir la sesión Ordinaria de este jueves En la que se analizará En detalle El contenido De la decisión Del tribunal supremo De justicia Desde el paracio Federal legislativo Manuel Cobela Noticiero Venevisión La canciller De Venezuela De C. Rodríguez Durante su intervención En la organización De las naciones unidas Denunció Que la oposición Venezolana Desde la asamblea Nacional Pretende vulnerar El estado De derecho Constitucional De los derechos humanos A través de la ley De amnistía Esto violenta Absolutamente Toda la doctrina Internacional En materia de amnistía Y en ese sentido Solicitamos A primera hora Del día de hoy Al alto comisionado De los derechos humanos Un estudio Para que se evidencie El carácter Anticonstitucional Y violatorio De los derechos humanos Que pretende La impunidad En un aspecto Donde no corresponde Repudió La existencia De bullying Por parte De la denominada Derecha internacional En contra De Venezuela Queremos denunciar En este foro Que contra Venezuela Existe Una especie De bullying De la derecha Internacional Contra el país Activando poderes Fácticos Como las corporaciones Mediáticas Los poderes financieros Para estrangular La economía Y someter Al pueblo De Venezuela Que en definitiva Busque la intervención Internacional Para apoderarse De sus recursos Naturales Para Enrique Capriles Enradonsky La sentencia Del Tribunal Supremo De Justicia Que determina Las funciones Contraloras De la asamblea Es un indicio De que la enmienda Es un mecanismo Improcedente Para el cambio De gobierno La constitución Nos permite Que a la mitad Del periodo Constitucional Recojamos una firma Activemos un revocatorio Y tomemos una decisión Después de lo de ayer Que la enmienda Que cualquier Cambio Que quiera hacerse Para que exista Un cambio político En el país Que pase por el tribunal Lo van a frenar El revocatorio No pasa por el tribunal El revocatorio Es nuestra iniciativa popular El pueblo convoca El pueblo revoca El mandatario Mirandino Rechazó las declaraciones Emitidas por la canciller Venezolana Ante la organización De Naciones Unidas Con que cara van A Ginebra Hablar de una ley De amnistía Que al final La amnistía Que es el perdón Y el constituyente Estableció En la constitución La posibilidad De decretar amnistía Que quiere decir Que el legislador Si en efecto Existe en nuestra legislación La posibilidad Del perdón No creemos Los venezolanos Que el país Necesita reconciliación Diálogo Y encuentro Yo si lo creo Yo creo que el país En este momento Necesita el encuentro De todos Ahora el gobierno Permite eso Ya vemos que no Enrique Capriles Informó que la Contraloría General De la República Abrió una nueva Investigación A la gobernación De Miranda Donde lo involucra A él Y a otros cuatro Funcionarios Incluyendo a la Diputada Adriana Delía Con lo cual Buscan amedrentarlo El ministro De Petróleo Y Minería Y presidente De PDV Seulogio del Pino Informó que los bajos Precios del petróleo También afectan A consumidores Y productores De tecnología Señaló que la situación Actual del mercado Petrolero No solo afecta A los países Productores Y reiteró Que la medida De congelamiento Se ha promovido Entre los principales Países productores Es un primer paso Para la estabilidad Del mercado Petrolero mundial Apuntó Alfonso Marquina Presidente de la Comisión de Finanzas Y Desarrollo Económico De la Asamblea Nacional Denunció Que los venezolanos Viven en una Incertidumbre Por seguir a la espera De cómo será El nuevo sistema Cambiario Y la estructura Del cupo viajero Diana Vásquez Nos amplía Marquina aseguró Que el Ejecutivo Ha demostrado Su irresponsabilidad A darle largas Al nuevo esquema De divisas Ellos hablan De un 200 Flotante Habría que ver Cuáles son los mecanismos Para que ese Tipo de cambio Flote Habría que ver Si esos 10 bolívares Por dólar Solo va a ser Para las importaciones Hechas por el gobierno Nacional Lo cual Crearía una Una competencia Desleal Entre la producción Nacional Favoreciendo Como siempre ha hecho El señor Maduro Las importaciones Destacó que la instancia Parlamentaria Aprobó los 21 mil millones De bolívares Para honrar Los compromisos Pendientes De alcaldías Y gobernaciones De acuerdo A la solicitud Del presidente De la república Nicolás Maduro El titular De la comisión De finanzas Y desarrollo Económico De la asamblea Nacional Insistió En que de acuerdo A la ley Orgánica Del banco Central De Venezuela Y en el artículo 319 De la constitución Nacional El presidente Del instituto Emisor Debe rendir Cuentas Ante el parlamento Sobre los indicadores Macroeconómicos Del país Diana Vázquez Noticiero Benevisión Bien El consejo Nacional Electoral Envió a la sala Electoral Del tribunal Supremo De justicia Los informes De siete Impugnaciones Hechas por el Oficialismo Un paso necesario Para que la instancia Tome cualquier rescisión En seis de ellos Circuito 1 de Amazonas Dos de Yaracuy Dos, tres y cuatro De Aragua Y el de la región Sur indígena Pide que se declaren Sin lugar Estos recursos De las objeciones En cuanto a la circunscripción Cuatro de Falcón Como aún no ha sido Admitido por el máximo tribunal El poder electoral Solicita que se considere Inadmisible Y en caso de que se admita Que también se declare Sin lugar Bien Nosotros estaremos bien atentos Al desarrollo de esta información Y por supuesto Se la estaremos Ampliando Más adelante En el resto De todas las emisiones De Noticiero Benevisión Así es Son las siete De la mañana Diez minutos Momento de hacer Una pausa Ya venimos Venezuela es un país privilegiado Por su hermosa naturaleza Depende de nuestra conciencia Cuidarla Amarla Y respetarla Y siempre es un buen día Para ser El buen venezolano Cierra levemente Cierra levemente La llave de paso De tu vivienda Y no apreciarás La diferencia Y ahorrarás Una gran cantidad De agua diariamente Repara los grifos O duchas Que goteen O cámbiales Al ducharte Cierra el grifo Mientras te enjabonas No laves tu carro Con la manguera Utiliza tobos Y ahorrarás Hasta 50 litros De agua Ser conscientes Y hacer un uso Y hacer un uso adecuado Del agua Cuesta poco Y vale tanto Noticiero Benevisión Te recuerda Que Venezuela Necesita de gente Como tú Necesita Del buen venezolano Amigos son las 7 de la mañana 15 minutos Vamos con más información El diputado A la asamblea nacional Por el gran polo patriótico Francisco Torrealba Considera que la propuesta De ley de producción nacional Atenta contra La ley orgánica Del trabajo Refirió que El proyecto legislativo Estipula La creación De una comisión especial Para ordenar Al Ejecutivo Nacional La asignación De derecho de gestión Administración A personas naturales Y jurídicas De derecho privado Lo cual Según Torrealba Es inconstitucional En Táchira Conce Comercio Exigió la reapertura De la frontera Con Colombia Para paliar La crisis económica Que atraviesa el país El sector sostiene Que el cierre extendido Afectó el 70% Del comercio Marinette Glot Nos trae los detalles Durante el cierre Del encuentro nacional De licoreros En San Cristóbal La presidenta De Conce Comercio Cipriana Ramos Aseguró que Sin divisas Y sin el intercambio Colombo-Venezolano La crisis económica Del país Persistirá Por la frontera Ingresaban muchos productos Que iban a Occidente A Centro Occidente En estos momentos En los cuales Nosotros no tenemos Importaciones No hay divisas Y por la frontera Ingresaban Las transacciones Se hacían en Bolívares Es muy necesaria La apertura De la frontera Por sanidad Del venezolano Por la alimentación Del venezolano O sea No tenemos medicamentos Afirmó que El sector comercio Permanece en emergencia Al tiempo Que desestimó Exportaciones De productos Desde el Táchira El gobernador Habla de una capacidad Instalada Una capacidad Productiva Instalada Lo que necesitamos saber Es que esa capacidad Instalada Cuánto está productiva Eso es lo que necesitamos saber Para poder decir Mira, sí Vamos a tener Productos de exportación La presidenta De Consejo Comercio Sostiene que es importante El aumento salarial Para los trabajadores Pero es imposible Cumplirlo Por la falta de producción En el país En Táchira, Marina Glot Noticiero, Benevisión El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocarín Se presentó a la Asamblea Nacional El plan Recuperemos Caracas Con medidas para mejorar Los servicios públicos En la capital En compañía Del alcalde de Chacao Ramón Muchacho Ocarín Se indicó Que la propuesta Plantea la creación De una empresa De servicios Para la Gran Caracas También incluye La modificación De nueve artículos De la ley De dos niveles Para devolverle A la alcaldía metropolitana Competencias de seguridad Una de las propuestas Fundamentales Que traemos Es la creación De un nuevo Cuerpo policial Capital Para la Gran Caracas Para incorporar Cinco mil Nuevos funcionarios Preparados Profesionales Que estén En el servicio De la colectividad Y de los vecinos De los municipios Hace seis años Nos hicieron la propuesta De la Policía Nacional Ha sido un total fracaso El gobernador Del estado Vargas Jorge Luis García Carneiro En compañía Del secretario De gobierno José Manuel Suárez Reinauguró La escuela Estadal María May En el sector Kenep En la parroquia Maiketía La recuperación De la infraestructura Educativa Forma parte De las acciones Que viene realizando El gobierno regional En el marco Del programa Gobierno Adentro El cual busca Atacar de manera Inmediata Los problemas Tanto de planteles Educativos Como de las comunidades Los trabajos Consistieron En la recuperación De los salones Rehabilitación De la cancha Desmalezamiento Y pintura En general Amigos Son las 7 de la mañana 19 minutos Momento de hacer Una nueva pausa Recuerden Venimos con más información 7 de la mañana 22 minutos Continuamos El presidente De la Cámara Venezolana De Industrias Lácteas Roger Figueroa Afirmó que actualmente Existen 25 mil toneladas De leche en el país Que no han salido A la venta Por la falta De empaques Considera que Una de las soluciones Para estas fallas Es que el gobierno Otorgue libre acceso A los empaques Y el precio Se fijaría En al menos 250 bolívares Pues aseguran Que seguiría Siendo más económico Que el comercio informal En cuanto a la leche Fluida Señalan que presenta El mismo problema Ya que el envase Cuesta alrededor De 170 bolívares El ministerio público Investigará A 36 funcionarios De politáchira Y 4 profesionales De la salud Por la presunta Presentación De reposos médicos Falsos El viceministro Del sistema integrado De policía Solicitó la investigación Al ministerio público Por irregularidades En los reposos médicos De ser ciertas Las acusaciones Los involucrados Podrían ir a la cárcel Fueron revisados 300 historiales Funcionarios Que se encuentran En reposo Además se están Investigando Por medio de Bicipol Está coordinando Con la doctora Guafa de Bicipol Igualmente con la inspectoría Policial de aquí De politáchira En cuanto a procedimientos Politáchira Allenó un laboratorio De microtráfico De droga En plena zona Residencial De San Cristóbal Por la acción De un venezolano De 20 años Fue detenido Las investigaciones Se siguen Se están realizando Porque podemos observar Que tiene una buena Planificación Al realizar este sembradío De la presunta marihuana Microempresarios De la red de distribución De empresas polar Manifestaron Que por falta De divisas Se podía paralizar La producción De malta Y cerveza En el país Y aseguraron Que la situación Afectaría Más de 4 mil Trabajadores De manera directa Milagro Zambrano Con la información Somos Somos Más de 1.500 Franquiciados Que generamos 4.500 empleos Directos Que sustentamos Más de 6.000 Familias Y a su vez Pues por supuesto Al afectarnos Nosotros La distribución Toda la cadena Se También correría El mismo riesgo Que son Abastos Licorería Supermercados Restaurantes Que no podríamos Hacer de llegar El producto Explicaron Que existe Temor En el gremio Y resaltaron Que cervecería Polar Tiene materia Prima Hasta finales De marzo Estamos claros Que hay una situación Complicada Con las divisas Pero También estamos Conscientes Que tenemos Que trabajar Producir Y apostar A lo hecho En Venezuela Hecho en Venezuela Para venezolanos La solicitud Que realizaron Al gobierno Nacional Hoy Los microempresarios De distribución Del área Metropolitana También se realizará Con microempresarios De todo el país Con el propósito De que sean Otorgadas Las divisas A cervecería Polar Y así No se paralice La producción De cerveza Y malta Milagro Sombrano Noticiero Benevisión La dirigencia De la Confederación De Trabajadores De Venezuela Manifestó Su pesar Por la desaparición Física De su secretario General Manuel Cova Quien falleció Este miércoles A los 67 años Rafael Aníbal Camacho Estuvo en el Cepelio Y nos trae Detalles Afirmaron Que fue un maestro Que siempre mantuvo Una postura conciliadora En busca de reivindicaciones Para los trabajadores Tenemos un legado Tenemos un mandato De un hombre Que en ningún momento Ni con sus enemigos Tuvo una palabra De desagravio Una palabra De desprezo Sino todo lo contrario Siempre empujando Hacia adelante Con su verbo Claro Con su precisión De lo que debe ser Una lucha democrática Desde el punto de vista Sindical La confederación De trabajadores De Venezuela Recibió manifestaciones De apoyo De diversos sectores De la vida nacional Así como De las centrales Sindicales A nivel internacional Cuando comenzó En parque central Como cabillero Comenzó Siendo un luchador Social Que Trató De reivindicar A los trabajadores De la construcción Al punto De que hoy Los derechos Que disfrutan Los trabajadores De la construcción En Venezuela Tienen su impronta Indicaron los representantes De la CTV Que este jueves A partir de las 10 de la mañana Se llevará a cabo Un acto especial En la sede De la confederación De trabajadores De Venezuela En quebrada onda Para rendir Un último homenaje A quien fuera el líder De la central sindical De más larga data En el país Rafael Aníbal Camacho Noticiero Benevisión Trabajadores De Café Madrid Empresa del estado Que abastece 45% Del mercado nacional Aseguraron Que la planta Está paralizada Por falta de materia prima Randolfo Blanco Nos amplía La empresa En manos del estado Fabrica café Bajo tres marcas Madrid El Peñón Y Aroma En el 2013 Toda la materia prima Requerida en la planta Era nacional Desde entonces Se ha venido dependiendo De la importación A tal punto Que en el 2015 Todo fue importado De 2.400.000 kilos Que llevamos a producir En el 2014 Hemos ido en descenso Hasta producir 600.000 y 700.000 kilos A la fecha de 2015 A la actualidad A futuro Es incierto No sabemos Qué garantizar A nivel de la productividad Porque no tenemos Bateria prima Destacaron Que es impostergable Aumentar el precio Del café Porque el valor fijado No alcanza Para cubrir Ni el costo Del empaque Y mucho menos El pago justo Al proveedor nacional Que termina desmotivándose Debido a las bajas ganancias Informaron que producir Un kilo de café Sale en 524 bolívares Y el precio fijado Es de 42,64 bolívares 1.400 trabajadores Afectados A través de lo que Estamos atravesando Y a nivel nuestro En lo personal Acá De la empresa nacional De café Somos 428 trabajadores Que estamos afectados Los representantes sindicales Informaron que próximamente Recibirán 44 contenedores De materia prima Pero esto alcanzará Solo para producir Por dos semanas más En Carapobo Randolfo Blanco Noticiero Benevisión Y en Moragas A familiares de pacientes En recluidos en el hospital Manuel Núñez Tobar De Maturín Denunciaron una supuesta Negligencia médica En el área de sala de parto De dicho recinto hospitalario Betsy Betancur Con los detalles Edinexicaña Hermana de una joven De 20 años Que ingresó El pasado lunes Al hospital central del estado Para tener A su primer hijo Aseguró que debido A la falta de atención Oportuna Por parte de los galenos El neonato murió Y la madre se encuentra En grave estado de salud Le sacaron el bebé La pusieron a parir Le rompieron la orden Y la pusieron a parir Se le murió la bebé Le hicieron una estrectomía Ella tiene 20 años Primera vez que pare Se está muriendo Y entonces no la atienden Por tanto el director Del centro de salud Doctor Luis Briceño Manifestó que existen Deficiencias en el área Debido a la falta De suturas y equipos Sin embargo Se garantiza La atención A las parturientas Muchas pacientes Que llegan Procedentes De otros estados Que no tienen Embarazos controlados O embarazos Mal controlados Llegan a nosotros En un estado En que nosotros Tenemos que darle Una respuesta Y muchas veces Suelen complicarse Y no tenemos La capacidad Desde el punto de vista Institucional Para cubrir Una cama de terapia intensiva Finalmente El director De este recinto Hospitalario Aseguró Que están trabajando De la mano Con el gobierno Nacional y regional Para solventar Las diferentes fallas Que afectan A diario A los pacientes En el estado Monagas Bexy Betancur Noticiero Benevisión Noticiero Benevisión Te dice Con violencia No hay paraíso Rompe el silencio Ya Desde el 18 de diciembre De 2015 Instituciones encargadas De reivindicar A la mujer Vienen elaborando Una serie de propuestas Para exigir Mayor nivel De participación Igualdad Y reconocimiento Del aporte Al desarrollo Del país Un grupo Aproximado De 18 organizaciones Decidieron entregar Ante la asamblea Nacional Una agenda Política De las mujeres Venezolanas Y de esta manera Seguir avanzando En la paridad De género La población Está constituida 50% Hombres 50% Mujeres Y que el hombre Tiene unas líneas De pensamientos Muy racionales Que son bien importantes Pero también La mujer Tiene Pues la parte De la creatividad De la organización Y si se logra Que esta igualdad En el pensamiento De hombre Mujer Este presente Pues no solo Con la transversalización De género En las leyes Sino también Sino también En las políticas Públicas Que se puedan Implementar Realmente Estamos dando Un gran paso Hacia el desarrollo En la propuesta Uno de los objetivos Es la erradicación De la violencia Contra la mujer Según sus investigaciones Los niños en Venezuela Están generalmente Al cuidado De las mujeres Por lo tanto Su bienestar Y desarrollo Depende en gran medida De la calidad De vida De estas Al no tener acceso A capacitación Que las haga Competitivas Desmejora La posibilidad En el entorno Laboral En la medida En que tú No accedes A esos espacios De poder Y de toma De decisiones Estás siempre En condiciones Mucho peores Que el resto Y así estamos Las mujeres En lo político Entre las acciones Establecidas En relación Al tema Se plantea Implementar La plena aplicación De la ley Sobre la violencia Contra la mujer Y la familia Mediante la creación De instancias necesarias La formación Del personal Y la asignación Del presupuesto Necesario Es imperativo Facilitar La presentación De denuncias Brindar protección Y asistencia A las agredidas Desarrollar Un plan nacional Contra la violencia Hacia la mujer Y declarar Su aplicación Asunto De urgencia Pública Dar seguimiento Efectivo Y difundir La convención Internacional Sobre la eliminación De todas las formas De discriminación Contra la mujer Es importante Resaltar Que las bases De la investigación Fueron estudiadas Y analizadas Desde el centro De estudio De la mujer De la universidad Central de Venezuela Además del instituto Metropolitano De la mujer En la medida En que las mujeres Se sumen A causas como esta Se estará fortaleciendo La participación De la mujer En todos los ámbitos De la sociedad Desde Noticiero Noticiero Benevisión Te decimos Con violencia No hay paraíso Rompe el silencio ya Noticiero Benevisión Te dice Con violencia No hay paraíso Rompe el silencio ya Amigos Son las 7 de la mañana 32 minutos Es momento de hacer Una pausa Ya venimos Amigos A continuación Las informaciones De sucesos Un técnico De una empresa De ascensores Murió En el hospital Domingo Luciani De Caracas Después de que Recibió un tiro Cuando intentaron Robarlo En la Victoria Estado Aragua Fabiola Yaquinto Nos trae detalles De este Y otros casos Enregistrados En la morgue De Bellomonte Adelante Antonio Manrique Bolívar De 44 años Fue sometido Cuando se bajaba De su carro En la Victoria Los delincuentes Le dispararon Para quitarle Las pertenencias Manrique recibió Tres impactos De bala Uno de ellos En el abdomen Bajándose del carro Le pidieron el anillo De boda Por los nervios Este no le salía Luego bueno Fueron ocurriendo Los hechos Y le propinaron Tres tiros De los cuales Uno Fue el que le causó Los daños Que luego Posteriormente Le causó La muerte Jesús Hernández Goitía De 22 años Fue asesinado En el kilómetro 3 del Junquito A pocas cuadras De su casa Cuando regresaba Del trabajo Los antisociales Le dispararon En la pierna Le robaron El dinero Y sus pertenencias Hernández Murió desangrado Esperando que llegara No llegaba Nos preocupaba A menos que se quedó En el trabajo No sé qué estaba haciendo Entonces preocupaba Por él Cuando nos avisaron Que había alguien Tirado allí Nosotros nos asomamos Porque estábamos Esperándolo Y bueno Resulta que era él Que estaba ahí No, no tenía dinero No tenía teléfono Y lo que tenía Era el tiro en la pierna Familiares de las víctimas Exigen a las autoridades Que inicien las investigaciones De los casos Para que estos crímenes No queden impunes Desde la morgue de Bellomonte Fabiola Yaquinto Noticiero Venevisión En avanzado estado De descomposición Fue encontrado El cadáver De una mujer En una zona Boscosa De Montalbán 3 Aquí en Caracas El hallazgo Del cadáver Lo hicieron personas Que transitaban Por la zona Y que luego Informaron a la policía Nacional Bolivariana Según informaciones Extraoficiales El cuerpo Llevaba aproximadamente 10 días Abandonado En ese sector Comisiones mixtas Del cuerpo De bomberos Del distrito Capital Y del 6PC Levantaron El cadáver De la mujer Que llevaba Una franela Fucsia Un pantalón Morado Y zapatos Deportivos El cadáver Fue trasladado A la morgue De Bellomonte Al menos Cuatro muertes Violentas Se registraron En el estado Zulia En las últimas horas Dos hombres Se fueron asesinados En distintos hechos Cuando pretendían Cometer un atraco Como Junior José En la barca De 33 años Quedó identificado El hombre Que intentó robar A un funcionario Del 6PC Mientras conducía Su vehículo Por la avenida Guajira De Maracaibo Al momento De ser abordado El funcionario Vestido de civil Sacó su arma Y neutralizó Al atacante En otro hecho similar José Alfredo Urdaneta De 25 años Recibió varios disparos Cuando intentó Robar a un transportista Mientras surtía Su camión Con combustible En una estación De servicio En la avenida La Limpia De la capital Zuliana También En el municipio San Francisco Fue asesinado Frente de su casa Un vendedor De frutas Y en el sector Los Aticos José Daniel Molina De 25 años Cayó muerto Al enfrentarse Con una comisión Del 6PC Los cuerpos policiales No han presentado avances En las investigaciones Para esclarecer El doble homicidio Ocurrido En los bloques En los bloques Del 23 de enero Aquí en Caracas Familiares de las víctimas Confirmaron Que las mujeres Eran madre e hija Zayda América Rodríguez Bandés De 46 años Y su hija Anaís Katiuska Rodríguez De 18 Fueron encontradas De manos y pies Atados Y solo presentaron golpes Señalaron que Zayda Tenía al menos 8 años Trabajando como funcionaria Administrativa En el Ministerio De Relaciones Exteriores Recientemente Se había graduado De comunicadora social Su hija Anaís Trabajaba en una tienda En el Centro Comercial El Recreo Familiares aseguran Que desconocen El móvil del crimen Sus parientes Relataron Que hablaron Con ellas Por última vez El pasado viernes Ambas Tenían 3 años Viviendo en los apartamentos Del 23 de enero Zayda deja Otra hija Que vive En el exterior Amigos Seguidamente Lo que pasa en el mundo Comenzamos en España El congreso De ese país Rechazó al líder Del PSOE Pedro Sánchez Como presidente Del gobierno Después de obtener 219 votos En contra Y 130 a favor El resultado No supone Una sorpresa Puesto que Todos los grupos Del parlamento Habían dejado clara Su posición Desde hacía días En especial El PP Que cuenta Con 123 escaños Y Podemos Que cuenta Con 69 Sin embargo Al no alcanzarse La mayoría absoluta La propuesta de Sánchez Volverá a someterse A votación En 48 horas Es decir Este viernes Y a diferencia De la primera sesión De investidura En el segundo intento El candidato socialista Necesitará una mayoría simple Antes de esta nueva votación Sánchez va a disponer De 10 minutos De intervención Y los grupos parlamentarios Y otros 5 Para exponer su posición Y bien amigos Es momento de conocer Que nos tiene Federica Guzmán En Estrenos y Estrellas Buenos días Federica Hola Muy buenos días Para ustedes Hola Buen día Para todos Amigos Yo soy Federica Guzmán Y desde ya Los estaré acompañando En nuestro acostumbrado Recorrido por las noticias Del entretenimiento Aquí en Estrenos y Estrellas Y comenzamos Con Lena Dunhang Quien se unió A la lucha Contra el Photoshop La actriz guionista Y directora De 29 años de edad No comparte El abuso De los programas De retoque fotográfico Y lanzó Su queja Contra una editorial A través de sus redes sociales Diciendo Hola Me siento muy honrada Por ocupar su portada Y feliz De que hayan utilizado Una foto Que siempre Me hace sentir espléndida Pero mi cuerpo No es así Y nunca lo será La revista se ha pasado Con el Photoshop Si verdaderamente Les gusta lo que hago ¿Por qué no ser honesto Con sus lectores? Con mucho amor Lena La publicación Reaccionó con una carta abierta En la que niega La manipulación Y subraya Que el reportaje Pretendía reflejar El éxito Que ha tenido Como artista Y activista En diversas causas Precisaron Que la fotografía Apareció Antes en otro medio Y la tomaron De una agencia Y seguimos Con Jennifer Lawrence Y la nueva campaña Publicitaria De Dior La compañía de moda Publicó las nuevas imágenes Y el video promocional En las que aparecía La actriz Vistiendo delicadas prendas De la famosa marca Para la nueva campaña Primavera-verano 2016 La relación entre Dior Y Jennifer Parece indestructible Desde que en el 2013 Fue elegida Por ser un poderoso Retrato emocional A la hora de desarrollar Sus personajes complejos Su juventud Y belleza clásica Además De su fortaleza femenina Son absolutamente Únicas y atractivas Justo lo que Dior Busca transmitir Y Sofía Vergara Se enamoró En los premios Oscar La colombiana Fue conquistada Por el joven actor Jacob Tremblay Y a pesar De haber asistido Acompañada de su esposo La ternura Del pequeño De nueve años Deslumbró A muchas De las actrices Asistentes Y entre ellas A Sofía Quien compartió En sus redes sociales Varias fotografías Junto a Jacob La estrella revelación Del año No desperdició La oportunidad Y también publicó Una imagen Con la hermosa actriz Y cerramos Con Sin Banderas Y su nuevo video En esta ¿No? El reencuentro Del dúo Ya está rindiendo Frutos musicales El tema Es una balada Que aborda Los complejos temas De pareja Y el audiovisual Fue grabado En la Ciudad de México En una casa Que ha sido Declarada Como Patrimonio De la Humanidad Por la UNESCO Con un importante Despliegue técnico Que lo hace El primero En su clase Para un artista Latinoamericano Y así llegamos Una vez más Al final Yo soy Federica Guzmán Que tengan una feliz mañana Y nos vemos aquí En nuestra emisión meridiana Amigos Gracias Federica Amigos 7 de la mañana 44 minutos Al regreso En Entrevista Benevisión Nos acompaña Julio Borges Él es diputado Ante la Asamblea Nacional Por la Unidad Y jefe De la fracción parlamentaria De la Mesa De la Unidad Democrática Muchos temas Que tratar Con él Luego de la pausa Ya venimos Entrevista Benevisión Líder en opinión Por tu canal Independiente Benevisión Amigos Tal y como lo anunciamos Antes de la pausa Nos acompaña Julio Borges Diputado De la Asamblea Nacional Por la Mesa De la Unidad Democrática Bienvenido una vez más Gracias A Entrevista Benevisión Hoy con información caliente Sabemos del envío Por parte del Consejo Nacional Electoral De los informes Sobre las impugnaciones Hechas a algunos diputados Siete impugnaciones Y que las declara Inadmisibles Y exhorta además Al Tribunal Supremo De Justicia A que tome Este tipo de posición Que declare inadmisibles Estas impugnaciones ¿Conocen ustedes De estos informes Y del resultado De la investigación Y del pronunciamiento Del Consejo Nacional Electoral? Bueno Eso es muy significativo Elianta Porque tú recordarás Que durante la campaña El gobierno siempre dijo A la unidad Que había que respetar Los resultados electorales Que teníamos que firmar Un acuerdo Para respetar Los resultados electorales Resulta que Tuvimos esos resultados electorales Se ganó abrumadoramente Se logró nada más Y nada menos Que 112 diputados Inmediatamente El oficialismo No reconoce Los resultados electorales Sino que quiere Demandar Y lo que ha sido Verdaderamente impactante En las últimas horas Es que el propio CNE Ha dicho Que no hay ninguna razón Para demandar Entonces nosotros Exigimos que se respete Al final La voluntad del pueblo El voto del pueblo Y el pueblo tiene que saber Que lo más importante Es que El respeto ciudadano Significa respetar Los resultados Y si el gobierno Durante todo ese tiempo Nos exigió Hasta firmar Un documento Para respetar Los resultados El tiene que ser Quien fije En este momento El ejemplo Y aceptar Lo que dice ahora El propio CNE El propio CNE Dice No hay razón Para demandar Las elecciones Fueron absolutamente Transparentes Y limpias Y ese resultado Amazonas Debería ser respetado Como las otras demandas Que se hicieron Con otros diputados De manera que nosotros Lo que queremos Es que ese voto Del pueblo En el caso Amazonas Sea respetado Y que tengamos nosotros En la asamblea La representación entera Hoy el estado Amazonas No tiene representación Política Es como si nos hubieran Cortado un brazo Y el propio CNE Está diciendo Señores del gobierno Señores del TCJ Esas elecciones Fueron limpias Respeten Lo que significa El voto Respeten La soberanía Popular Y es importante Que en este momento Se restituya La representación De Amazonas El gobierno Que se cree dueño De todo Ha dicho Que va a repetir Las elecciones Nosotros pensamos Que eso Es simplemente Una excusa Para seguir En esta situación En la cual No hay representación De Amazonas En la asamblea Y tomemos Como bueno Lo que dice el CNE Que se respeten Los resultados Que no hubo Problemas En esas elecciones Y que se tenga En la asamblea Nacional La representación Entera del país Ahora ¿Cuáles son las expectativas? Porque ya los informes Están en el TCJ Pero es el TCJ El que tiene que emitir El fallo final El mismo Tribunal Supremo De Justicia Que hace horas Dijo que La asamblea Nacional Electoral No tiene competencias En algunas áreas La asamblea Nacional Sí Es correcto Fíjate El nombre nuestro Es Primero Justicia Nosotros nos llamamos Primero Justicia Porque creo que El país se da cuenta Y la bandera nuestra La justicia Se ha hecho evidente Que es la gran carencia Del país El problema de violencia Que se vive en Venezuela La corrupción La impunidad La inseguridad Y ahora tenemos Una justicia Que es una justicia Totalmente partidizada Es una justicia Donde los jueces Siguen en línea Lo que le dice Miraflores Lo que le dice el PSUV Y lo que han tratado Es simplemente De concentrar poder Esta sentencia Que salió hace pocos días Es increíble Leanta Pero es una sentencia Que está hecha Imagínate tú Que cosa tan Promotora De la impunidad De la corrupción Esta sentencia Que salió hace dos días Está hecha Para que los funcionarios No vayan a la asamblea A rendir cuenta Es decir Es proteger La corrupción Proteger Que no haya Investigaciones Sobre los dólares De Cadivi Sobre las compras De PDVSA Sobre los regalos De petróleo De otros países Es increíble Que el propio tribunal Haga una sentencia Y diga Los funcionarios públicos No deben rendir cuentas En la asamblea nacional Ahora Eso para nosotros Es una razón más Para seguir luchando Por una Venezuela Como lo dice Primero Justicia Donde haya justicia Para todos por igual Donde todo el mundo Tenga la certeza De hacer valer Sus derechos Su dignidad Donde los venezolanos Puedan confiar En la justicia Y para eso Estamos en la asamblea nacional Y vamos a continuar Con esa lucha Legislando Con nuevas ideas Reformando los poderes Así quienes estén En este momento En el poder Estén negados A ese cambio El país ya tomó Una decisión Y ese cambio Se va a lograr Un cambio Por el bien del país Un cambio Por una Venezuela Que sea verdaderamente Una tierra de oportunidades Una tierra donde la gente Pueda vivir en paz Donde nuestros hijos No se tengan que ir A otros países Sino que la gente Pueda desarrollarse Esa es nuestra lucha Ese es el mandato Que tenemos de Venezuela Y lo vamos a lograr Ahora el ministro De comunicación El día de ayer En esa misma silla Dijo que tenemos Que interpretar muy bien El fallo Del Tribunal Supremo De Justicia Y que no mutila Las competencias De la asamblea nacional Bueno Él dirá lo que quiera Pero al final Es muy claro La sentencia Lo que dice Es que los funcionarios No tienen que rendir cuenta Que no tienen Por qué ser investigados Por la asamblea Y al final En un país Que está lamentablemente Comido por la corrupción Es casi que una burla A los venezolanos Que este tipo De sentencias Se hagan Y que lo que cubran Es como una especie De manto De corrupción Un manto De tapar las cosas Con total impunidad Es una burla En una Venezuela Donde la gente Está haciendo cola Porque no hay medicina Porque no hay comida Y es porque los dólares Se los robaron Y nosotros ahorita Que queremos Hacer justicia Con esos casos La sentencia dice No, no No vayan a la asamblea A rendir cuentas Ustedes no tienen obligación De rendirle cuentas Al país Eso realmente clama A los ojos Y a la dignidad De nuestro pueblo Ahora desde la asamblea nacional A lo que les compete Por supuesto Al órgano legislador Que se está haciendo ¿Cómo van los proyectos de ley? Mira, yo me siento Muy orgulloso Porque siento Que estamos haciendo Las leyes Que ya han sido aprobadas Muchas de ellas En la primera discusión Leyes que tienen que ver Con problemas muy concretos Por ejemplo Queremos proteger A nuestros abuelos A nuestros jubilados A nuestros pensionados Ya se aprobó En primera discusión La ley del sexta ticket Para farmacia Y para alimento Una de las tragedias Que tienen nuestros abuelos Y nuestros jubilados Y pensionados Es que Tienen que estar En ese dilema Entre comer O curarse No les alcanza La pensión Queremos aprobar Este bono Para que La familia venezolana Tenga ese soporte Estamos hablando De un bono Que podría ser superior A los 10 mil bolívares mensuales Junto con la pensión Que ya tienen Esa ley ya fue aprobada Aspiramos que Antes de Semana Santa Sea finalmente Aprobada Y entre en vigencia Una ley muy importante Tiene que ver Con la propiedad De la misión vivienda Es una ley Que también he promovido Esa ley Lo que busca Es darle El título De la propiedad Y quiero reiterarlo Acá en Benevisión Gratuito Sin que le cueste nada A la familia Para que la familia Sea dueña De la casa De su futuro Para que los hijos Puedan heredar Para que la gente Tenga un título Donde tenga Pleno derecho A hacer con esa casa Lo que quiera A crecer A poder lograr Su sueño Y no como es ahora Donde ustedes lo saben Los beneficiarios De la misión vivienda Les dan un papel Donde dicen Que son simplemente Una especie De pisatario O adjudicatario Pero no son dueños plenos La lucha nuestra Que ya está aprobada En primera discusión Y también aspiramos Que sea aprobado Definitivamente Antes de Semana Santa Es que la familia Venezolana De Misión Vivienda O de Inavi O de los desarrollos Del Banaví O de cualquier otro Desarrollo que haya sido Este Expropiado O nacionalizado Sean dueños plenos De su casa Y que tengan Ese título de propiedad Y estamos preparando Una ley Que es como La primera Más alianza De esta ley Que es la ley De barrios Estamos hablando De dos millones De venezolanos Que me están viendo Ahorita por Benevisión Que viven En nuestros barrios Que son dueños De la puerta De los ladrillos Del techo Pero no son dueños De la tierra La ley de barrios Que ya tenemos lista Va a darle a ustedes El título de propiedad De la tierra Ustedes van a ser dueños No solamente de la casa Sino dueños de la tierra Con la propiedad plena De la tierra Lo estamos haciendo En la alcaldía de Sucre Con Carlos Ocarín Lo vamos a hacer A nivel nacional Y otra ley Importantísima también Que estamos también Para aprobar Y se aprobó En primera discusión Esta semana Es la ley De producción nacional Siento también Mucho orgullo De promover esta ley Es una ley Que tengo trabajando Tiempo en ella Y que es muy sencilla Es cambiar el modelo económico ¿Qué busca la ley De producción nacional? Que podamos fabricar En Venezuela Producir en Venezuela Lo que hoy estamos Trayendo de afuera Comida venezolana Con marcas venezolanas Medicinas venezolanas Con empleo venezolano Que tengamos el orgullo De lo hecho en Venezuela Y que podamos poner A producir Empresas que han sido Expropiada El gobierno tiene 500 empresas De alimento De alianza 500 empresas Que no producen nada Esas empresas Hay que ponerlas A producir Tierras también Es lo mismo El gobierno tiene 4 millones de hectáreas Que no están produciendo Darle incentivos Para que vengan Inversionistas A invertir en Venezuela Y generar empleo Y que al final El beneficio sea No solamente Generar empleo En Venezuela De alianza Sino que todas Las amas de casa Que me están viendo Mi mamá Mi esposa Todo el mundo Que estamos desesperados Por esta realidad La gente pueda comprar La comida venezolana Cuando quiera Como quiera Y donde le dé la gana Esa libertad De poder comprar Productos hechos en Venezuela Y no traerlos de afuera Que es corrupción Y que es destruir Empleo venezolano De verdad que esas son Las tres leyes Más importantes En lo social Y me resta una última En esta mini cadena Que te estoy diciendo Que es la ley de amnistía Que es buscar una ley Que le dé libertad A nuestros presos políticos Y que reconcilie al país No podemos seguir Con un país De enfrentamientos De pelea Eso el gobierno No lo ha entendido Pero el país lo pide El país quiere paz Quiere producción Quiere entendimiento Y el deber nuestro Es avanzar en esa área Ahora diputado Una ley de amnistía Además que el día de ayer Justamente la canciller Delcy Rodríguez Criticó en Ginebra Y pidió además Que se investigue Y se estudie minuciosamente Porque la considera Que es violatoria A los derechos humanos Además que habla Habla de una cruzada Internacional Para ahorcar Lo que es el sistema Social y económico Venezolano Mira, yo lo que diría Al gobierno Es que más bien Se dedique A luchar contra la violencia Se dedique A luchar contra la corrupción Venezuela fue declarada Hace pocos meses La ciudad más Violenta del mundo Vivimos en un país Donde la vida No vale nada Donde se roba el dinero Que el petróleo Se vende Se convierte en dólares Y esos dólares Deberían ser hechos O deberían estar destinados Para comprar medicinas O para producir en Venezuela Y esos dólares se roban Lo ha admitido el propio gobierno Entonces el gobierno En lugar de aceptar eso Y saber que tiene que cambiar Esa realidad Sale con esta tontería De negar El cambio que votó El pueblo venezolano Pero lo importante Es que nuestro país Está muy claro El país quiere cambio El país sabe Que no podemos seguir En una economía Donde el gobierno Lo controla todo Pero al final La corrupción Se lo come todo Donde el gobierno Quiere tener Todo un control político De la seguridad De las cárceles Y al final Quienes mandan En las cárceles Son los pranes Donde quiere tener Control de las colas Y al final Es corrupción De los empleados Que están allí De manera que está muy claro El país quiere cambio Ese cambio Lo tenemos que lograr El pueblo Votó por un cambio Y el único Que no escucha Ese deseo De cambio Ese clamor de cambio Y que pareciera Que no le doliera Que hay venezolanos Muriendo Porque no hay medicina Que los niños No comen Esta semana Salió también Un estudio Que a mí me Me impactó Casi 230 mil niños Al día Es decir Casi un cuarto De millón De niños al día Dejan de asistir Dejan de asistir a las escuelas Porque van a hacer cola Para buscar alimento Eso clama A los ojos de Dios Y pareciera que al gobierno Eso no le duele Pareciera que al gobierno Lo único que le interesa Es estar en el poder No proponen nada nuevo No quieren debatir las cosas Todos dicen Que es inconstitucional Que es contra ellos No Aquí es a favor del país El gobierno Tiene que tener sensibilidad En este momento De cambiar De abrir De entender Que el país No puede seguir Donde está Y a mí verdaderamente Me indigna Que pareciera Que al gobierno No le duele Lo que estamos sufriendo Todos los venezolanos No solamente por la violencia Sino por el costo de la vida Por lo que nos cuesta Verdaderamente Hacer que nuestra familia Crezca Y que nuestra familia Pueda generar oportunidades El gobierno Es indolente Frente a eso Y está todo el día Viajando Hablando tonterías Por todas partes Eso tiene que cambiar Y el pueblo Ya tomó esa decisión De cambio Que es lo más importante Ahora diputado Usted habló De una serie de leyes Que son alternativas Que para La bancada opositora Ayuda a la reactivación Desde el punto de vista social Y desde el punto de vista económico Sin embargo Ustedes por ejemplo Declararon una crisis humanitaria En materia de salud Que no pasó Para el ejecutivo Y ellos además Han reiterado En muchas oportunidades Que hay algunas leyes Que por allí No van a pasar ¿Cómo van a hacer Para ser la efectiva? Eso es absurdo Imagínate que nosotros Hemos ido Por ejemplo El diputado José Manuel Olivares De Primero Justicia Estuvo en la Organización Mundial de la Salud Estuvo visitando organismos Para traer medicinas Donadas Hay países Que quisieran donar medicina Frente al problema De las medicinas Y el obstáculo Es el gobierno El gobierno no deja Que traigan esas medicinas Donadas Y yo me pregunto ¿Será que no le importa Que la gente Este pasando El trabajo Que está pasando? ¿Será que no le duele Que los venezolanos Están muriendo Literalmente Porque no hay medicina? Es increíble Que el gobierno Se ha convertido En el tapón En el obstáculo En el saboteador De la vida De los venezolanos Solo por mantenerse En el poder Y no le duele El 6 de diciembre Nosotros hicimos Como todos los gestos Para que el gobierno Sintiera que podíamos Entrar en una especie De nueva etapa De trabajar juntos Y el gobierno Lo que ha hecho Es bloquear todo Y por eso es que Nosotros ahora Estamos diciendo Bueno El gobierno entonces Tiene que cambiarse Tenemos que buscar Un mecanismo Para cambiar de gobierno Que esté en la constitución Activar el referéndum Revocatorio Como ha dicho Enrique Capriles O la enmienda Constitucional Pero este gobierno Ha perdido ya La oportunidad Ha tenido todo el poder Todo el dinero Y lo que ha hecho Es simplemente Aferrarse A la corrupción Y al poder Y por eso llegó el momento De cambiar al gobierno A través De lo que significan Los mecanismos democráticos Que están en la constitución Se nos acabó el tiempo Rápidamente ¿Cuál es el que usted Considera que debe activarse? Mira Ahí hay un debate Que si el camino A El camino B O el camino C Yo creo que hay que Activar todos los caminos Yo creo que los que tienen Más fuerza es La enmienda Que se puede hacer A través de la asamblea Y también este proceso Que ha arrancado Enrique Capriles De un referéndum Revocatorio Los dos están En la constitución Los dos se complementan Los dos buscan Que nuestro pueblo Tenga la decisión final Y que Lamentablemente Da lástima Que el gobierno Teniendo todas las oportunidades De abrirse el país De hacer un diálogo De cambiar la economía Simplemente no lo haga Y nos obligue A que entonces Nosotros tengamos Que meter la presión De activar mecanismos Para cambiar de gobierno Como lo vamos a hacer Diputado Agradecida por su visita Entrevista a Benevisión Nos acompañó Julio Borges Diputado de la Asamblea Nacional Por la mesa De la Unidad Democrática Néstor Muchísimas gracias Por tu compañía El día de hoy Será tu la próxima oportunidad Gracias a ti Por recibirme aquí Muchísimas gracias Amigos Ustedes Hasta aquí La presente emisión Noticiero Benevisión Canal 4 Reporta Y ustedes deciden Feliz día para todos Hasta mañana ¡Gracias!